Tu con la cara dura sin soñar Sobre mi tú sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su amo Sin importarme qué dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Luzerte ahora y no verte más Recomenzar tu nueva actitud Quieres más así que si me pretendes Cuando tú quieras me sientas y me sientes Lo que no quieras te lo dejo así Porque me gustas He llenado tu tiempo vacío de aventuras y más Y mi mente ha parido en nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todo busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobra un pedazo de piel ¡Ay, ven! Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que vigor lo guarde para ti ¡Ay, ven! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti ¡Olé! ¡Antonia! ¡Encarnación Salazar! ¡Salud, guapas! ¡Samira! ¡Samira! Dame los perfumes de sus calles y sus flores Y la luz en sus mañanas, acuarelas de colores Dame su ritmo caliente cuando suenan sus guitarras Y el repique de un gitano cuando está tocando palmas Dame la alegría de mi tierra santa Y a este ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dice ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Y dice ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar ¡Olé, olá! Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Gracias.